El grupo automotriz ha presentado su segunda generación de vehículos comerciales ligeros a batería eléctrica y con hidrógeno. Son 12 vans que se distribuyen entre 6 marcas, Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Vauxhall y Ram. Todos estos vehículos forman parte de la ofensiva Stellantis Pro One y se ofrecen en 3 tamaños. Los más pequeños tienen rango de hasta 330 kilómetros. Las vans medianas pueden alcanzar los 350 kilómetros por carga con batería de 50 o 65 kilowatts hora y las más grandes pueden ofrecer recorridos de hasta 420 kilómetros gracias a su pack de 110 kilowatts hora. ¡Suscríbete al canal!